Hola, yo soy Jonathan Rodríguez, Escolta en Cedicol y yo me abrocha la vida, realizando las distorsiones preoperacionales y revisando los documentos que estén al día antes de realizar los desplazamientos en la vida. Hola, soy Juan Pablo Vargas, Coordinador de Seguridad Física y yo me abrocho a la vida utilizando el cinturón de seguridad, por eso al momento de conducir evito distracciones como contestar el celular. Hola, soy Rafael Rodríguez, Director Seccional de Seguridad Física y yo me abrocho a la vida respetando las señales demarcadas en el pavimento y las señales verticales presentes en la vida mientras conduzco. Hola, soy Liner, Asistente Administrativa del Fondo de Empleados y yo me abrocho a la vida utilizando la cebra peatonal e identifico zonas tanto vehiculares como peatonares. Hola, me llamo Fabiandario Rey, Técnico de Seguridad Electrónica de la Ciudad de Bucaramanga. Yo me abrocho a la vida utilizando el casco de seguridad con los elementos de protección personal y respetando los límites de velocidad. Hola, me llamo Serenmi, soy auxiliar de Nómina y yo me abrocho a la vida utilizando los medios de transporte autorizados y usando los puentes peatonales al cruzar la vida. Desde la Gerencia General de Cedicol Limitada, queremos resaltar la importancia de preservar la vida a través de las buenas prácticas viales en su labor. En este momento se nos han incrementado significativamente los accidentes viales y el compromiso depende de nosotros. Por esta razón, nos invitamos a participar activamente en las actividades que se desarrollarán la próxima semana en el marco de la campaña Seguridad Vial, la vida en un segundo y abróchate a la vida. Porque es increíble perder un segundo en la vida, que la vida es un segundo. Y tú, ¿ya te abrochaste a la vida? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!